No podrás bañarte dos veces en el mismo río, Heráclito. No, puede ser. No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Mira bien, ya no lo verás nunca más. ¿En el número 17 de Malaniú, frente a la iglesia rusa? Contestó que sí. En tal caso usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. No, lejana mi voz. Yo estoy aquí en Ginebra, en 1917, a unos pasos del Ródano. Sí y no. Sí, estoy en Ginebra, en el cementerio, a unos pasos del Ródano. No, estamos en 1917, sino en 1991. Lidro Univer, Tordán, son copse que hayé lastres.